Buenos días, mi chico. Buenos días, mi chico. Buenos días, mi chico. Nos toca geometría. Sí, nos toca geometría. Tengan listo el taller de geometría. Buenos días, mis. Buenos días. Buenos días, chicos. Bueno, voy a tomar la extensión. Ocho de la mañana. Se supone que como los papitos se levantaron temprano, ustedes también iban a estar levantados temprano. Y tengo 22. Sí, mis, yo también estaba. Yo también estaba, dice Misael. Sí, cuando yo escuché el dispositivo de mi mamá y usted dijo buenos días, pues entonces yo me asusté y me levanté rapidito. Pensaste que ya era las ocho. Yo estaba dormido tranquilamente y me levantaban para hacer cosas. Así, mi voz ha sido despertador para Bolvarita. Ok, mis amores. Bueno, mis amores. Vamos a iniciar. Uy, ese amiguito le escuché como corre. Le escuché muy mal. Chicos, voy a ampliarlo y ustedes me dicen si se ve bien o no. Son los cuadritos negros. A mí son los cuadritos negros. Sí, me son los cuadritos negros. Ya, ok. Vamos, ya lo quité, ahí lo vuelvo a colocar. Vamos a iniciar nuestra mañana dando gracias a nuestro creador por este nuevo amanecer, nuestra nueva oportunidad, por este reencuentro que tenemos todos los días. Pues todo es con infinita voluntad de Dios. Entonces, hoy estamos 8 de septiembre, mes que se lo estamos dedicando a nuestra madre, María Sara Alvarado Pontón, fundadora de la congregación de Hermanas Dominicas, hijas de Nuestra Señora de Nazaret. Entonces, por la intersección de ella, de esta sierva de Dios, vamos a hacer nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy ofreceremos nuestra oración por las siguientes intenciones. Erick, lee la primera intención. Para que Dios bendiga a las hermanas dominicas, hijas de Nuestra Señora de Nazaret, por intersección de la madre Sarita. Te lo pedimos, señor. Junior, lee la segunda intención, Junior. Para que Dios bendiga a las hermanas dominicas. La segunda, te dije, Junior. Esa es la primera. La segunda. ¿Por la paz? Por la paz y la salud en todas las familias del mundo. Te lo pedimos, señor. Natalia, la tercera, por favor. Para que Dios nos ilumine a todos quienes laboramos en la unidad educativa de IL y así podamos dar lo mejor de nosotros mismos para el bien de nuestros estudiantes. Te lo pedimos, señor. Todas estas intenciones las ponemos en manos de Dios, confiando en su infinita misericordia. Bueno, nosotros en este trayecto estamos conociendo parte de la madre Sarita. Vemos que ella fue una niña como usted, creció, y mientras iba creciendo, pues su amor y devoción en Dios también iba aumentando. Aquí hay unas frases célebres que Madre Sarita tenía cuando ella era niña. Una de sus primeras frases fue, Dios me hizo un llamamiento verdadero desde muy niña de pertenecerle en cuerpo y alma a él exclusivamente. ¿Cuándo sintió ese llamado Madre Sarita? A ver, vamos a recordar. ¿En qué momento ella se enteró o sintió que estaba llamada a hacer vida religiosa? ¿Cuándo? Cuando ella hizo la primera comunión, cuando ella bautizó, recuerda que en aquellos tiempos yo decía que las personas se bautizaban y hacían el otro sacramento juntos. Entonces ella cuando se preparó y recibió su primera comunión, ella sintió ese llamado al servicio de Dios. Desde mi primera comunión tuve un conocimiento y atractivo fuerte hacia el Santísimo Sacramento, que fue vivo y sensible en mi niñez y juventud y que años fueron acrecentando más y más. Entonces lo que yo les decía, cuando ella hizo su primera comunión, ella ya sintió ese llamado. Cuando hablamos Santísimo Sacramento es el llamado de Dios. Recordemos que Dios está representado en tres personas, pero es una sola. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Desde niña tuve el atractivo de recibir con mayor frecuencia y por reverencia hacia el Santísimo Sacramento la absolución. Que decía que ella desde pequeña tenía la costumbre de que se cometía alguna falta, pues hacer uso de la confesión para siempre encontrarse libre de todas culpas. Y también decía que cuando ella asistía a misa, pues hacía, formaba o participaba de la Eucaristía. Cuando ustedes que son hechos la primera comunión, los que han hecho la primera comunión, pues los invito a que cada vez que vayan a misa no desaprovechen ese tiempo. Porque lo más importante de ir a misa es poder comer del cuerpo y la sangre de Cristo representada en la Eucaristía. Otro pensamiento de Madre Sarita era una gracia insigne que reconozco con la más profunda gratitud fue desde mi niñez. El haber custodiado mi alma a algún sacerdote como ángel bendito que aumentaba mis aficciones hacia el Señor sacramentado. Y me enseñaba sobre todo a guardar mi corazón limpio y mi alma preparada. ¿Qué quiere decir esto María Sarita? Que ella desde su niñez tuvo un guía espiritual. Nosotros los adultos decimos mi guía espiritual. Por lo general el guía espiritual es el sacerdote de la parroquia. Entonces ella dijo, ella quedaba a entender que ella tuvo tanta confianza con el sacerdote de su parroquia desde muy niña. Y por eso se llenaba la sabiduría que el sacerdote le propinaba en lo que era el conocimiento de Dios. Otra frase que fortaleció a Sarita desde su infancia es, muy niña me consagraron de esclava a la Santísima Virgen. Y aunque lo hice sin comprender bien, creo que eso influyó mucho para toda mi vida. Yo les decía, les recordaba que los amiguitos que están desde el inicial o desde el primer grado en la unidad educativa unil, se los consagra la Virgen María. Entonces no es como dice Sarita aquí, a lo mejor yo no entendía en ese momento, pero si la consagración es que a usted se lo brinda para que la Virgen lo cuide y la protege. Entonces eso sintió María Sarita, que siempre estaba protegida, acompañada por nuestro Dios y por su Madre Santísima. Vamos a terminar este momento de oración diciendo. Madre Señor, podemos decir que los santificados en el nombre del años. Madre Señor, por nuestro ave, ahora sí zastan find�� no te lo brinda. Yo pueblo, P Costco, por nuestro avance LET'S dash 칠. Yo conmigo para que la Virgen María está en la tierra que la Virgen María está en la Mallorca. Donante nuestras sorprendentes, preguntan, nosotros perdonamos a quienes nos sorprendentos. No nos dejes caer en la tierra que se ha desplegado en librarnos del mal también. Amén. se le cerró el zoom, todavía no ingresas Vladimir, otra vez regresa a mí vamos a rezar a Madre Santísima diciendo, Dios te salve María gracias 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 y la bendición la vamos a recibir para que el día de hoy nos vaya todo muy bien muy bien, muy bien, muy bien a nosotros y a nuestros familiares queridos diciendo sagrada amén para todos nosotros los aquí presentes muchas gracias por haber participado de este momento, de este encuentro que el día de hoy nos va a recibir y bendiciones para todos en este día muy bien este yo en la mañana yo en la mañana hice una reunión con padres de familia, ¿alguien tiene el micrófono encendido? o las llaves ya ok este yo en la mañana estuve en una reunión con papitos donde les indicaba sobre los que querían que ustedes vuelvan a clase, bueno tenía que hacer una encuesta y me falta y me falta la encuesta de Natalia si está por ahí tu papito Natalia, dile al papito que no me ha enviado la encuesta este Madelaine, tampoco tengo todavía tu respuesta Miguel Pérez, no me han enviado la respuesta de esa encuesta ya este yo en el grupo de padres les puse el link donde ellos deben ingresar y hacer la encuesta sí y a quién más veo por aquí que no ha enviado y tiene que enviar una fotito de cómo está desarrollando la encuesta este David no está David tampoco ha enviado Derian Uriarte me parece que tampoco vi que el papito haya hecho este bueno la escuché bien Fernanda sí, ya envió el mío ya me llegó Christopher sí, ya me llegó entonces este ya voy a revisar bien porque estaba descargada ya no pude seguir revisando pero de esos amiguitos sí me di cuenta que no me había llegado entonces Madelaine, Miguel Pérez este David Anastasio cuál era la otra persona que mencioné eh enviar decirle al papito que ingrese al papito o a la mamita que ingresen al link que está en la en la en el whatsapp de padres de familia y desarrollen la encuesta que es importantísimo tener esa información bueno ahora sí vamos a iniciar nuestra clase de ¿qué cosa mi amorcito? que no se hubiera en cuenta ya dígale que la haga que le vamos a dar una horita más para que proceda a hacer bueno hoy vamos a trabajar sobre cómo calcular el perímetro la de la circunferencia la semana pasada nosotros estuvimos recordando estuvimos recordando eh o viendo también la diferencia entre un círculo y una circunferencia ¿verdad? nosotros decíamos que el círculo el círculo es la zona periférica esto de esta parte de aquí eso es la circunferencia y cuando nosotros hablamos de círculo en cambio nos referimos a la parte plana o también como se le conoce como área del círculo bueno estuvimos reconociendo los elementos o las líneas que forman al círculo y a la circunferencia es muy importante que ustedes reconozcan estos elementos del círculo y de la circunferencia porque nos van a ayudar para determinar su perímetro recuerde cuando hablamos de perímetro es la suma de todos los lados pero usted en una circunferencia ¿cómo determina los lados? si el círculo no tiene lados ¿se dan cuenta? el círculo no tiene lados tiene un borde que lo limita pero lados así como teníamos el triángulo que tenía tres lados el cuadrado cuatro lados el pentágono cinco lados ¿cuántos lados creen ustedes que tiene el círculo? cero tiene una sola longitud donde comienza y no sabemos dónde termina entonces eso es lo que vamos a aprender el día de hoy cómo obtener el perímetro o la longitud de una círculo una mamita que la mamá de Adrián ¿qué pasa? ¿que envió algo por el chat? no no pero no me sale aquí nadie en sala de espera no no me sale nadie en sala de espera le envió para el grupo de Guasar dice que no dice que la computadora de ella está dice que la computadora está lenta ahí ya está ingresando ya bueno ahora como este uy ¿saben que me olvidé mis amores? me olvidé de tomarles la asistencia ya les voy a tomar la asistencia voy a colocar en este momento voy a a bloquearlos por favor miren que tengan renombrado su Zoom porque voy a bloquear el que se puedan cambiar para evitar inconvenientes como han habido semanas anteriores ya ya tiene renombrado el Zoom entonces muy bien me voy a ir a seguridad y en este voy a voy a bloquear el que usted se pueda cambiar el nombre en el Zoom ok ya entonces a ver vamos tomando la asistencia me había olvidado desde ahora voy a colocarles la asistencia tres clases y voy a colocar el registro de asistencia para que los papitos se den cuenta cuáles son los amiguitos que han entrado atrasado cuáles son los amiguitos que no ingresaron sea por la razón que sean y puedan justificar las faltas este Jamie señorito estoy entrando con el celular porque estoy entrando desde la computadora si pero entraste tarde si él me dijo a mi te mando un mensaje que tienes lenta a la computadora Andrés sí presente Mikzael presente buenos días mi hijo Natalia Emily Basante Alanis Samantha Joseph ¿está Joseph? sí si no que no se puede activar mi cámara no sé por qué ay Dios mío ya Joseph no me acuerdo de haberlo visto Joseph ya voy a ver si yo te lo puedo activar desde acá ya o puede ser algún problema de la cámara de tu dispositivo ya has terminado revisarla a tomar la lista y te reviso eso Romina presente mis Gerald Dana presente mis Bárbara presente mis Emily Gaibor presente mis Denise present mis present mis Camila present mis Eric Miguel Danilo present mis ya te lo puedo entrar Vladimir también Vladimir present mis present mis ya mi hijo Leticia present mis Miguel Pérez Isabela present mis Andreina present mis present mis Madeleine Daniel si lo vi Reinaldo también Adrián Isaías presente Valentina presente Derian Christopher Christopher present mis Pamela present mis José Ignacio present mis Pedro Darla present mis hoy cierto de tu mamita tampoco vi la encuesta dile a la mamita que tiene que ingresar a hacer la encuesta mi mamá no pudo conectar ya dile que en el grupo de padres de familia hay este link ingrese al link y comienza a contestar David a David si lo vi Raúl y Fernanda ya ok perfecto he tomado la asistencia y están todos dentro de la clase que bueno que volvamos a esos días en que entraban a clase ok muy bien mis amores señorita que no lo veo mi Sara dime dime Adrián tengo que tener dos diapositivos porque mi computadora está lenta quiero entrar a la clase pero me sale negro ya este entonces ahorita estás conectado ya pero este renombrano ya no puedes renombrar el zoom cierto porque ya le puse el sistema de seguridad ok pero porque tienes cámara apagada a ver vamos a ver buenos días señorita buenos días buenos días señorita soy la mamá de Adrián este yo como yo mismo tengo que salir a laborar ahorita lo tengo este ingresando de la computadora pero está lenta entonces ahorita como estoy con datos en el celular no tengo aquí ya 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 entiendo tengo con la cámara apagada pero apenas ingrese apenas ingrese en la computadora yo ya me desactivo del dispositivo celular porque yo tengo que salir sí siempre es bueno preguntar eso a los chicos para saber por qué andan con cámara apagada este yo sé de aquí me sale sí no voy a cambiar de dispositivo ya Miguelito pero me está super yo te digo que no voy a prender la cámara pero aquí si me sale te cuento yo sé que si tienes solicitar reactivar el audio ingresar anclaje renombrar permitir grabar es tu dispositivo mijo porque acá no tienes bloqueado nada no puedo activar la cámara revisa si es una cámara que se conecta desconecta la sopla por ahí al dispositivo y vuélvelo a conectar si es de esas que no están integradas ya vuelvo ya eso sí a ver mis amores entonces estamos hablando nosotros que íbamos a trabajar con la circunferencia el objetivo es resolver problemas cotidianos que requieran el cálculo de perímetros en figuras regulares como ahora también en este caso el círculo sabemos que el círculo no entra en el grupo de figuras regulares ni regulares porque yo les decía que el círculo no tiene varios lados tiene una sola línea curva destreza calcular el perímetro de la circunferencia en la resolución del problema no solamente vamos a aplicar fórmula sino que lo vamos a aplicar en datos conocidos pregunto gracias muy bien entonces vamos a reconocer decía que una de las partes importantes para poder aplicar fórmula es reconocer las líneas pregunto esta línea que está aquí ¿cómo se denomina? diámetro en este recuadrito que está aquí vamos a poner el nombre de la línea diámetro ahí vamos a colocar el nombre de la línea ahora sí veamos el siguiente esta línea que está aquí mis chicos esta que parte del punto centro de la circunferencia radio muy bien radio 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 ya ahora ¿cómo se llama la línea que bordea todo el círculo? ¿cómo se llama cómo se llama la línea que bordea todo el círculo? circunferencia muy bien esta línea que bordea todo el círculo se llama circunferencia muy bien vamos escribiendo circunferencia por favor alguien tiene mi dispositivo abierto y está haciendo bulla ya ahora ¿cómo se llama? ¿cómo se denomina? si ven que ahí hay una llave grandota ¿por qué? porque yo quiero saber cómo se denomina o cómo se llama todo esto que está aquí dentro del círculo ¿cómo se lo denomina? área área o círculo ahí es área o círculo en este caso círculo todo lo que está dentro se conoce como círculo ahí van a tener que poner la cela y la y hacia abajo todo eso se llama si me escuchan bien si 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 dime ¿qué hago? dime Junior yo estoy en Ecuador y aquí es el círculo ¿no tienes el taller Junior? si lo tengo ya ¿cuál es tu pregunta entonces? que esto está en el taller me contaban ¿verdad? esto está aquí está en el taller si 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 entonces trabaja desde ahí mis ¿ustedes portugues? si me escuchan bien porque yo algunos amiguitos que han pedido la escucha súper entrecortado si lo escuchas bien si porque Junior me habló y lo escuché mal quien fue que también me habló de nada hace un momento y también lo escuché mal continuamos mis amores pregunta ese equilibrio cognitivo yo en este momento te voy a enviar a hacer un quiz donde te van a hablar sobre los elementos del círculo esto tiene relación con la clase de la semana pasada esto tiene relación con la clase de la semana pasada entonces yo te voy a poner en este momento el link que lo voy a lo voy a colocar aquí en el grupo de en el grupo de del chat para que usted ingrese a hacerlo ¿sí? le voy a dar un creo que un 10 pero yo creo que en 5 minutos está perfecto le voy a dar 5 minutos para que usted proceda a hacer la actividad vamos poniéndola aquí para todos 5 minutos 5 minutos sí ¿no? entonces ahí está el quick si por favor ingrese y hacerlo son 8 y 25 8 y 30 está terminado el quick 5 minutos más que suficiente ¿no? no? Gracias por ver el video. ¿Están trabajando? ¿Cuántas preguntas tiene el Quixin? Diez. Un minuto cada pregunta, si se puede. Yo sé, ¿ya se prendió la cámara o todavía no, mijo? No, no, mijo, no se puede. Todavía sí, negra. Pero tú sí logras ver cuando yo proyecto en la pantalla. Eso sí ves, ¿verdad? Sí, mí sí logras ver. Perfecto, ya, mijo. Gracias por avisar. Yo entiendo que Isabela, Darla, Emily y ella siempre quedan en el grito porque cuando se van al Quixin y ellas están desde un dispositivo, lo mismo pasa con Estefanía. Por eso es que no voy a hacer la captura en este momento. Adrián, por favor, te quiero ver haciendo el Quixin. Sí, sí lo estoy haciendo. Sí, sí lo estás haciendo ya. Mi, pues ya que sé si no me ve con la cámara apagada es porque... Te vas a hacer... Ajá, sí, mi amor. Apagué un ratito la cámara porque se me pusieron todos en cámara oscura. ¿Sí me escuchan? Sí, mí sí. Les quedan dos minutos para terminar porque comenzaron 8 y 25. Les dije cinco minutos, está bien. Les quedan dos minutitos. Sí. No, a mí no, sí, sí. Me he terminado de pintar. Me he terminado. Ya, mi amorcito. Sí, ya terminé. Ok. Mi, ya terminé. Mi, ya terminé. Ajá, ya estoy escuchando los Quixi sonando que ya han terminado. Muy bien. Mi, ya terminé. Un minuto. Un minuto. ¿Cómo has hecho a mí? Soy campeón, saqué mil puntos, saqué todas, contesté bien, contesté ocho bien. Saqué 40%. Ay, eso está más abajo de la mitad. Bueno, no hay problema, ya vamos a ver. Yo saqué un 90%. 90%. Ay, ya te equivocaste, es en una nomás. Puede ser que a lo mejor ese tema aún no lo hayamos visto y por eso no, no, no sacó. Ay, hay una pregunta que dice que es la fórmula. La fórmula. La fórmula, me imagino, sí. Ay, me caí. Ya no hay problema porque... Ay, saca 100%. Ay, ¿ustedes sí se acuerda la fórmula? Yo me acuerdo de la fórmula porque la vi en la diapositiva. Ah, la vi en la diapositiva. Exacto. Mira, si pasara me equivoqué, no, no, pero... Pero... Y en sí, el valor de pi, que allí lo preguntaba, yo más o menos conozco ese valor. Lo vi en un video de... Y además, ¿qué son contenidos? Pero como no me acordaba, mamá me dijo 3.14. Ah, esos no son temas nuevos porque ustedes ya han visto en otros años, me imagino, pero así levemente. Ahora sí lo vamos a aplicar como proceso. Las cosas nunca se deben olvidar, pero no hay problema, chicos. Esto era una evaluación diagnóstica para saber eso, recordar qué tanto vieron, qué tanto recuerdan de estos temas. Yo estaría mejor si pusiera ese, que eran tus amigos. No, no lo pongo así, entonces. Vamos a reintentar, porque me salió reintentar. Que yo lo habría hecho entonces antes. No, no sé. Yo creo que estuviera haciéndolo ya antes. 3, 2, 1, adelante. Qué elemento corresponde a la figura. 3, 3, 4, 3, 1, adelante. 3, 4, 1, adelante. Es la que nos topa solamente un puntito, ¿verdad? Muy bien. Déjamosla así. Si el diámetro mide 8 centímetros, ¿cuánto va a medir el rato? 4, 4. 4, 4. Quiente 2 radios, 4, otro diámetro. Muy bien. Vaya borrando. Voy a poner la respuesta, Inavacuí Va. ¿Cuál es el valor numérico de pi? 3.14 ¿Cuánto que es 3.14 1578 y se va de largo? Es infinito ese número Pero siempre se trabaja con 3.14 ¿Y el radio es una medida de 6? ¿Cuál es el diámetro? 12 Porque el diámetro El radio es el nombre del diámetro Es la mitad Es la mitad ¿A qué elemento corresponde a la imagen? El arco Es una cuerda Es una cuerda Alguien hubiera pintado La parte misma Pero no está pintada la parte Como está la línea recta Entonces eso lo hace una cuerda Vamos a ver El objeto de la imagen Corresponde a un círculo Círculo Porque si hubiese sido el fincito nomás Ahí hubiese sido la circunferencia Les mire por favor las flechas ¿A qué elemento corresponde a la imagen? A un radio A un radio A un radio Será el punto Ah, no sé si es el punto cero También está marcado Corre por favor Esta raya ¿Qué? Corre Corre la raya Hola Otra vez la volví a colocar Sí Activar La siguiente Es una circunferencia Corresponde a una circunferencia ¿Sabes que estaba fácil? No me fijé ¿Quién es que está haciendo las rayas? No sé 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 Espere un ratito Que estoy borrando Porque si me casas Si les borre Por favor Borre Y siguen Ahora sí ¿A qué elemento corresponde a la imagen? No sé No sé ¿Cuál es la fórmula? Aquí les cuento Que es la fórmula ¿Cuál es mi borrón? ¿Cuál es mi borrón? ¿Cuál es mi borrón? Muy bien Gracias chicos Entonces Con ayuda de todos Hemos venido a recordar Sobre lo que vimos ayer Lo importante que es Reconocer la diferencia Que hay entre un círculo Una circunferencia Que no es lo mismo Ni se escribe igual Y también Este Los elementos Que conforman Es importante Reconocer el radio El diámetro También este Es importante Reina ¿Qué estabas escribiendo ahí? Ah la caligrafía Ah ya Tu caligrafía ya Ok Muy bien chicos Entonces podemos decir Que sí estamos bien Estamos muy bien En lo que son Aprendizajes Con esta Con esta primera parte Que usted si puedo Reconocer Pues vamos a proceder Ya a nuestra clase Para hallar el perímetro Para hallar el perímetro Existen dos fórmulas Para hallar el perímetro Cuando usted te pida Hallar el perímetro O la longitud Existen dos fórmulas Y eso depende Del dato que te den ¿Qué quiere decir? Entonces Por ejemplo Si usted su circunferencia Se lo dan en radio Usted aplica esta fórmula Peri Entre dos radios Por pi Dos pi por radio Que diga Disculpe Que a usted le dan Los datos Si usted en el círculo Que le pidan el problema A usted le dan Con radio Usted aplica La que yo le he puesto Dos Ese símbolo Es un símbolo Una simbología griega Eso significa pi Cuando usted vea Esa rayita Así como encurvadita Ahí Este Con esas dos rectas paralelas Eso significa pi Y como vimos en el quick ¿Cuánto vale pi? 3.14 3.14 Gracias Creo que fue Barbarita O Emily Que me dijo Ya Gracias Emily Por esa R Que usted ve ahí Significa radio Y recordemos Que es un radio El radio Es de aquella línea Que parte Del punto centro Del círculo A cualquier punto De la circunferencia Díselo Cuando usted le dan radio Usted inmediatamente Procede a aplicar Esta fórmula Ahora ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Si a usted le dan Este Los datos En diámetro Usted aplica La fórmula La fórmula Que está Acá En cabeza Que dice Pi Igual Pi Por D Pi Por D Es diámetro Exacto La D Significa diámetro Y ya sabemos Que pi Vale 3.14 Entonces Dependiendo De lo que Ustedes le den Si a usted le da Radio Y si a ustedes Le dan datos En radio Usted aplica Esta fórmula Si a usted Le dan datos En diámetro Usted aplica La fórmula Que está aquí Entonces La letra P en mayúscula Significa Perímetro Acuérdense Bien Esta momenclatura Porque esto Le va a servir Después Estas son Las claves Entonces P Mayúscula Es igual A perímetro Este símbolo Griego Que ustedes Ven aquí Eso significa Pi Que es Pi 3.14 ¿Qué le pasa A la cámara De Jamie Si le quiere apagar Revisa Si está bien La conexión Jamie De tu cámara Esta letra R Significa Radio Y la letra D Significa Diámetro Eso es importantísimo Que ustedes Se acuerden De esta Información Bueno Mija Una vez Que tenemos La parte De contenidos Vamos a Mi amorcitos Ustedes Saben muy bien De lo que yo He dicho Acerca De Escribir En el chat Y no me interrumpa Por cosas Que no tienen sentido Ya ellos saben Que quieren escribir Yo reviso Personas escribiendo Que usted también Esté en el grupo De lo que ha escrito En el chat Entonces No No interrumpan Las clases Por esas cosas Que no tienen Este Importancia Relevancia Muy bien Esta parte Ya la hicimos Ahora Aquí Vamos a escribir La fórmula Vamos a escribir Si a mí me dan El dato En radio ¿Cuál es la fórmula Que vamos a aplicar Adrián Adrián Si me dan El dato En radio Para hallar El perímetro ¿Cuál es la fórmula Que voy a aplicar? Nada Levan de la manito Los que se recuerdan ¿Cuál es la fórmula Que vamos a aplicar Cuando nos dan Los datos En radio? A ver Tenemos ¿Cuántos amiguitos? Valentina A ver Valentina ¿Cuál es la fórmula Para colocar en radio? Es P Igual Dos Punto T Por R Muy bien Es P La P mayúscula De perímetro ¿Verdad? Igual Dos El número Dos Esta es Una letra griega ¿Cuánto vale Esta letra griega? ¿O cómo se la denomina? Sí Esta letra griega Que usted la hace Una curvita Como con dos rectas paralelas Es una letra griega Que se llama Pi Y pi vale 3.14 Por Usted va a encontrar Un puntito Este puntito Significa Multiplicación Por radio Por radio Ya Y si me dan Los datos En diámetro Denise ¿Cuál es la fórmula? Denise ¿Cuál es la fórmula Para hallar El perímetro Cuando me dan diámetro? Regresa Madeleine A tu puesto A ver Alguien que desee Alguien que desee Colaborar ¿Cuál es la fórmula Para hallar El perímetro Cuando nos dan Diámetro P P Igual Que T Ya P Es igual Perímetro Es igual A diámetro Por R ¿Qué significa La letra R? Radio Radio Ay ¿Qué digo? ¿Qué digo? No está mal Está mal Está mal Diámetro Por pi Diámetro Por pi O pi Por r Aquí el orden De los factores No te altera El producto Muy bien Usted puede encontrar La palabra De por pi O pi por de En esta cuestión No hay problema Entonces Esto mis niños Yo necesito Que usted se aprenda Pero mire vea Bastantísimo Porque dependiendo De esto Usted lo va a aplicar En los ejercicios Que vamos a hacer A continuación Pregunto ¿Puedo borrar? Sí Ya Espera 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 Está copiando A mí Sí estoy copiando Yo termine Mi Yo termine Yo termine Yo termine Andres Gracias Andresito Por avisar Muy bien Yo termine Antes Yo termine Yo peor Ahora mire Aquí tenemos Aquí tenemos El problema Que dice Que quiero hallar El perímetro De la circunferencia Recordemos Cuando hablamos De perímetro Nos referimos A todo El contorno La circunferencia No tiene lados No tiene lados Es una sola línea curva Entonces Para yo descubrir Cuánto equivale Esta línea curva Yo aplico La fórmula Dependiendo Por ejemplo Aquí me están ¿Qué me está marcando Este tres centímetros? ¿Un radio O un diámetro? Un radio Un radio Un radio Por lo tanto Si yo tengo Tengo que aplicar La fórmula Para allá La circunferencia Será Perímetro Esta P Significa Perímetro Perímetro Es igual a ¿A cuánto? A dos A dos A dos A dos A dos Por radio Por radio Muy bien Dos Pi Por radio Eso yo voy a aplicar Esta es la fórmula Matemática Que yo voy a aplicar Ahora Todo niño grande De quinto grado Ya tiene la capacidad De reemplazar Esas fórmulas Con datos reales O datos que me han dado Entonces Pongo la P mayúscula Vamos a reemplazar Esa fórmula Con datos Perímetro Perímetro Es igual a Escribo el número dos Dos Cuando Cuando usted ve ese dos Pi Que es lo que está Mencionando José Ignacio Se sobreentiende Que es una multiplicación Vamos a multiplicar Dos veces El Pi ¿Cuánto vale Pi? 3.14 3.14 Cada Cada vez Cada vez Que usted vaya A hallar El perímetro Siempre va a haber esto Aquí el cambio Te lo va a dar Lo siguiente ¿Por? ¿Cuánto tiene de radio? 3 3 centímetros 3 centímetros 3 centímetros Eso usted tiene radio Entonces Mis chicos Mis estudiantes Esto que está aquí Este 2 Pi Siempre Usted lo va a trabajar Con este proceso Que está acá 2 Cuando no hay nada En una ecuación Cuando usted no ve nada Entre un número Y una letra Se sobreentiende Que es una multiplicación Por eso que usted ve Que yo he puesto 2 por 3.14 Porque entre el 2 Y la letra griega Pi No había operación Se sobreentiende Que es una multiplicación Entonces Esto siempre va a tener usted Yo creo que incluso Se lo puede aprender De memoria La respuesta Para solamente Ir directamente A multiplicarle Por el radio Que tiene Ahora sí Como niño grande Vamos a multiplicar Este espacio Que está aquí Es para hacer La multiplicación 3.14 Que equivale Pi Por 2 Por 2 Ahora sí ¿Cuánto es 2 por 4? 8 8 8 2 por 4 es 8 Y 2 por 1 2 2 Y 2 por 3 6 6 6 6 6.28 Ya Ahora sí Para multiplicar Mira aquí me voy a ir un poquito Porque para hacer estos contenidos Tengo que haberle enseñado Multiplicar decimales Cuando usted tiene decimales Cuando usted tiene decimales Usted Una vez que multiplica Normalmente Tiene que contar Cuántos números decimales Tiene Y dependiendo Y dependiendo De la cantidad De decimales Usted coloca El punto decimal Como usted tiene Dos decimales Usted cuenta 1, 2 Y aquí va El punto decimal Pero como usted no ha trabajado Con decimales Se les va a permitir Hacer uso De calculadora Pero por esta primera vez Quiero que vean Los procesos Para que la persona Que te ayuda A hacer las tareas Sepa de dónde salió Ese 6.28 Muy bien Continuamos Voy a seguir trabajando Mira Perímetro Me voy acá arriba Otra vez Perímetro Es igual a Yo ya sé Que 2 Por 3.14 ¿Cuánto ha sido? 6.28 6.28 Y ahora hay que bajar El 3 centímetros Exacto Voy a multiplicarlo Por los 3 centímetros ¿Se dan cuenta Que vamos haciendo Como tipo Operaciones combinadas ¿Se dan cuenta Cómo todos Como lo hicimos En matemáticas? Así Entonces Ahora acá abajo Yo voy a multiplicar 6 unidades 28 centímetros Por 3 Ese 6.28 Siempre te va a salir Porque siempre Va a multiplicar 2 por pi Y siempre La multiplicación De 2 por pi Siempre va a ser 6.28 Usted se puede grabar Esa respuesta Para que ya no tenga Que andar haciendo Cada vez y cuando Este proceso Pero eso Sin multiplicarlo Por el número De radio Que tiene La longitud Del radio Que te ha dado Eso sí Vamos viendo ¿Cuánto es 3 por 8? 24 Alguien dijo 16 Pongo el 4 Y llevo 2 1 3 por 2 3 por 2 8 Muy bien 3 por 2 6 Y 2 que llevaba 8 Ya no llevo nada A ver si 3 por 6 18 18 18 18 18 Muy bien Pregunto ¿Cuántos Miremos La cantidad De decimales Que hay Tengo 18 Tengo Dos decimales Por lo tanto Por lo tanto El punto decimal Lo voy a colocar Cuento 1 2 Y aquí va Ahora sí Vamos a poner Ya tengo la respuesta Perímetro Perímetro Es igual A 18 18 84 Ya Así no se lee En cantidades Así no se lee En cantidades decimales Se lee Con la parte entera Este 18 centímetros 84 milímetros Siempre la parte entera 18 Se lee Con el símbolo Que te dieron Centímetros 18 centímetros Y el resto Pues procede A las Este será Pues la Lo que viene Después de centímetros Que son los milímetros Bien Miren Entonces Este es el proceso Para hallar Ahora Miremos Mi siguiente ejercicio Yo no tengo Yo no tengo Ya radio Por lo tanto No voy a aplicar Este proceso Que es aquí Aquí tengo Otra Otro dato ¿Qué me han dado? Diámetro Cuando yo tengo diámetro Yo aplico Otro proceso Matemático ¿Qué es? Perímetro Perímetro Igual Perímetro Igual Diámetro Por pi Por De Pueden encontrarlo De por pi Por pi Por de Las dos maneras Se puede trabajar Aquí si no hay problema Porque Diámetro Por pi Como todo niño De quinto grado Usted ya tiene que aprender A reemplazar Esa simbología Con datos reales Entonces Usted pone Perímetro Es igual a ¿Cuánto tiene De diámetro? 25 25 25 25 centímetros Muy bien Para los amiguitos Bien Por los amiguitos Que dicen la palabra Centímetro Por ¿Cuánto vale pi? Ya por ahí Creo que lo dije 3.14 3.14 Muy bien Pi vale 3.14 Eso es algo Que en matemática Usted no se puede olvidar Nunca Siempre Pi es igual a 3.14 Ahora Para descubrir el valor Yo procedo a multiplicar Para hacerlo más fácil Voy a colocar 3.14 arriba Es unidades 14 centímetros Por 25 ¿Ustedes sabían que Geometría y álgebra Son las mismas Son las Tienen los mismos Es decir No, no tienen Son Hay interdisciplinaridad ¿Qué quiere decir? Que se relacionan Sí Por eso que Y no solamente Las matemáticas Las álgebras Con la geometría ¿Ustedes se dan cuenta? Solamente Si estamos leyendo Fórmula Estás haciendo lectura En el momento Que estás graficando Estás haciendo ECA En el momento Que estás recordando Clases pasadas Estás haciendo Un poco de historia Entonces mira Todas las materias Se relacionan Bueno Vamos a multiplicar Ahora sí 5 por 4 20 7 Puedo en 0 Y lleva 3 ¿Verdad? Lleva 2 Lleva 2 5 por 1 5 5 7 7 7 7 7 7 Pongo el 7 No llevo nada Ya no llevo nada Por 3 es 15 Ok Mi operación No acaba Porque yo tengo Otro La cifra es el 2 Ahora 2 por 4 2 por 4 8 8 8 Muy bien Lo pongo debajo del 7 2 por 1 2 por 2 2 2 2 por 3 6 Y 2 por 3 Ahora lo pongo el signo De la suma Para hacer La operación Va a ser 7 7 más 8 Ya no me acuerdo ¿Cómo que no me acuerdo? 7 más 8 7 más 8 15 15 Muy bien chicos 7 más 8 15 Pongo el 5 Y llevo 1 5 más 2 Más 1 7 7 7 8 8 8 Porque recuerde que llevaba 8 Ya no lleva nada 6 más 1 7 7 7 Muy bien Aquí tengo una multiplicación de números decimales Cuando yo tengo una multiplicación de números decimales Yo me tengo que fijar en el decimal ¿Cuántos decimales hay? ¿Cuántos decimales hay? 2 2 2 2 Por lo tanto La respuesta voy a contar 1 2 Y aquí va a ir mi punto decimal Miren lo mismo decimales hay en el primerito Es 78.50 Así es Entonces Este es más rápido Porque miren Entonces aquí es más rápido Perímetro Es igual A 78 Centímetros Con 50 Millímetros Facilísimo Sí 8 Pregunto ¿Puedo borrar? Sí Yo también Puedo borrar No 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 Ya 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 Puedo borrar Alguien dijo No Entonces vamos esperando No Yo creo que el que dijo No fue Dana Ya Ya Vamos esperando La amiguita La personita que dijo No No Cuando ya lo tenga Por favor avise para poder quitar y seguir avanzando Ya muchas gracias Dani Vamos borrando Y vamos avanzando Usted lo puede hacer Ay ¿Sabe qué es lo que nos faltó? Confirmar con la calculadora Bueno Estos últimos que están aquí Lo vamos a confirmar con la calculadora Pero en este momento Si quiero que se vean los procesos matemáticos Para que la personita que después te oriente Usted tenga que revisar Pues sepa Porque les cuento Este es un tema de examen Este de aquí Es un tema de examen Bueno Vamos Veamos Veamos Esta línea recta Que divide al círculo En dos partes iguales Es un Diámetro Diámetro Por lo tanto Si yo quiero descubrir La circunferencia La longitud De ese De esa circunferencia ¿Qué Fórmula matemática voy a aplicar? Perímetro Perímetro Por ti Muy bien Perímetro Es igual A Diámetro Por ti Si me escuchan bien Es que me salió internet inestable Si me escuchan bien Ya Por eso apagué un momentito la cámara Diámetro Por ti Ahora sí Como niño grande Que usted ya Usted ya no es un bebé Usted como niño grande Vamos a reemplazar Esa fórmula Con datos reales Ponemos P P Es igual a ¿Cuánto tiene de diámetro? 12 centímetros Muy bien 12 centímetros Por ¿Cuánto vale pi? Por 3 3.14 Muy bien 3.14 Ahora sí En la parte de abajo Vamos a hacer la operación Matemática Por 12 Ahora sí ¿Cuánto es 2 por 4? 4 8 8 8 8 8 6.28 Lógico 2 por 1 2 por 4 Déjanos hacer las operaciones Josecito 2 por 4 8 No llevo nada 2 por 1 2 2 2 por 3 6 6 6 Muy bien Ahora ya tenemos Vamos con el 1 1 por 4 4 4 4 1 por 1 1 1 por 1 1 por 1 Ya sabemos todos 1 por 3 3 3 3 Qué emoción Qué emoción Qué emoción Que usted me diga Mimi Ya lo sabemos todos Cuánto es la respuesta Muy bien Pero igual Déjeme ir paso a pasito Paso a pasito Suave Ya terminé La suma Ya Vamos sumando todos Bajo el 8 2 más 4 4 más 1 Y 6 4 más 2 7 7 Y bajo el 3 Cuántos decimales hay Hay 2 Hay 2 Ok Entonces Ahí va la respuesta 7 7.68 Muy bien No se olvide de escribir los datos Centímetros Centímetros Ya Terminé Miss Vamos ahora Terminé Vamos viendo Vamos viendo La siguiente El siguiente Ya mismo Tenemos radio Ponemos la fórmula Siempre escriba la fórmula Perímetro Es igual Perímetro 2.pi Por R 2 Exacto 2.pi Eso significa Multiplicación Por Multiplicada Multiplicada Por radio Por radio Entonces Vamos a reemplazar Esa Esa Fórmula Matemática Perímetro Perímetro Es igual a Abre paréntesis Abre paréntesis No se olvide Abre paréntesis Pone el 2 Ese punto Significa Multiplicación Pi Pi Ya sabemos Que es una letra Griega Que vale 3.14 Ya les voy a explicar De dónde sale Pi Qué es Pi 3.14 Cierro paréntesis Por cuánto Tiene de radio Por 7 centímetros Yo ya no voy a Multiplicar Yo no voy a Multiplicar 2 por 3 Porque yo tengo Esa respuesta Arriba Puedo ponerla Directamente Se puede Que decía Usted hace un momento Eso que se pueden Aprender de memoria Cuánto es 2 por 3 Punto 14 6.28 Muy bien 6.28 6.28 Por 7 Por 7 Entonces Voy a hacer acá La operación Matemática Entonces Ese 6.28 Apréndaselo De memoria Para que no tenga Que andar Haciendo las multiplicaciones Vamos viendo Mis chicos Cuánto es 7 por 8 7 por 8 8 Es igual 6 Pongo el 6 Pongo el 6 Y llevo 5 Ya 7 por 2 14 5 Llevo 5 19 9 9 Llevo 9 Llevo 1 7 por 2 14 A ver 7 por 2 14 Más 5 Que llevaba 19 7 por 6 7 42 Muy bien 43 ¿Cuántos decimales Tengo? 2 Entonces sería 4 43 Perfecto Ahí iría el punto Perfecto Nunca se olvide Decir la palabra Si son centímetros Centímetros Si son metros Metros Sí 43 unidad 43 centímetros 96 milímetros Muy bien Ya terminé Ya mi chico Ya terminé Necesito que cuando ustedes envíen Se vean las operaciones matemáticas Eso se va a necesitar ¿Puedo retirarlo entonces? Sí No mi No mi No mi No mi No mi Ya yo me espero un ratito Sí mi Ahora quiere confirmar fácil Tome la calculadora y multiplique 6.28 por 7 A ver si le sale la respuesta Sí Ya terminé 14 por 12 para confirmar si la respuesta es 37 centímetros Y el taller ya lo podemos subir Sí El taller ya lo puede subir Ya lo Ya lo podemos hacer Miren Ayer me llamó mamita Dice Mi no me puso la tarea El IWARC Yo le dije que yo todavía no les voy a poner el de álgebra Hasta el día jueves De geometría Miremos acá De geometría usted tiene una tarea Oh Se me fue Ya Usted tiene una tarea Donde vas a tener que escribir solamente Yo sí le voy a pedir que tenga mucho cuidado con el punto decimal O revisen Porque hay algunos lugares Miren Escuchen bien Ustedes saben que nosotros trabajamos con punto decimal Pero yo no sé si ellos al lugar decimal lo han puesto con punto o con coma Entonces yo sí les pediría que primero ingresen al link Y revisen si te piden coma o punto Y dependiendo de eso para que no debe decir Mi tengo la respuesta pero me la anula porque puse coma Bueno Entonces Está comprendido lo que le voy a Lo que le estoy pidiendo Que primero verifique si te piden punto decimal o coma decimal Sí Para que no haya el problema de la Voy a cerrar la clase Escúcheme Voy a cerrar la clase Y la voy a abrir Porque sí tuve problemas con el internet Yo sí lo he escuchado medio raro Barbarita Hace rato veo que andas con muñecos cerca Deja esos muñecos en la cama Ok voy a cerrar el zoom Y lo voy a volver a abrir Chao chicos No se me despeguen mucho Que esto es enseguida Bien Lle full Lo que salga